Las lluvias intensas producen inundaciones, huaicos y deslizamientos. Prepárate. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Coordina con tus autoridades y establece un sistema de alerta temprana ante cualquier emergencia. Tenga a la mano una mochila para emergencia. Recuerda, mantén la calma y evacúa. Defensa civil, tarea de todos.